Y sí, estamos súpermente preocupados porque lamentablemente cada día se está poniendo más crítico esto del sistema de que lamentablemente no hay seguridad. La seguridad no alcanza. Cada día hay más pillajes, más robos, más de alcance de la gente que menores de edad, que roban, que los meten presos, los sueltan ahí nomás, que violan, que se... Pero si bien es un barrio tranquilo, es un barrio muy lindo, es un barrio que se está componiendo, pero muy grande, muy lindo, muy importante. Ahora se está poniendo cada vez peor la minoridad, chicos de 15, 16, 17, 18 años, que lo único que sirven es para robar, para drogarse. Bueno, los vecinos se hablaban de eso, ¿no? Digo, muchas juntas en las esquinas, mucho consumo de matrimonios. Sí, 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 mucho consumo. Mucho consumo, andan, van, vienen ahí con todo lo que es. La palopa, con... Y eso no lo controla nadie. ¿Usted ha sido víctima de algún hecho delictivo? Sí, sí, tres veces. ¿Tuvo respuesta? ¿Tres veces lo han robado? No, pero no, ni quise hacer la denuncia. Bueno, la policía recomienda que hagan la denuncia, ¿no? Sí, recomienda que hagamos la denuncia, pero me perdí una hora y media para hacer una exposición, nada más. ¿Qué voy a hacer denuncias? ¿Se conocen acá quiénes son? ¿Se sabe quiénes son? Lo que pasa es que hace falta más movimiento de gente... No digo uniformada ni en móvil, sino gente civil, gente de civil, que investigue. ¿Antes? Perfecto. ¿Antes? ¡E arteria!